El Centro de Operaciones de Emergencia El Centro de Operaciones de Emergencia El Centro de Operaciones de Emergencia Activación de todos los planes de las instituciones que conforman este organismo y estar en conteste con las recomendaciones tanto de la Oficina Nacional de Meteorología como las recomendaciones que manden de este Centro de Operaciones de Emergencia. Descargar la aplicación Alerta COE si aún no la tiene, si la tiene vas a recibir los niveles de alerta e interactuar con este organismo. 8-09-773-4447 es mi celular para aquellas personas que aún no han recibido algún tipo de orientación o que necesiten la ayuda de cualquier autoridad que fuera parte de este Centro de Operaciones.